La gente lo mejora que concurrió comenzó a decir ¿Cómo? ¿Cuántos se amaban? Y tú Jesús dijiste ¡Lástago! Y fuera ¿Dejarás que las mamás de Lástago te protegieron? ¿De una niña de hoy por lo precioso? ¿Dejarás que si bien entraste ahí a su lado? Y tú te dijiste ¡Salaste de los ojos! ¡Diste vista a los ciegos! ¡Abra los nudos! ¿Y entraste a los temas como fijarse el verdadero Mesías? ¡Dime! ¿No es verdad que el domingo entraste otra vez a Jerusalén? Y con potestad falsa ¡Arrancate a los mercadeos que estaban cortados y vendiendo! Y de ahí saliste para Letania Desde donde desperdicaste a todos los que me seguían ¡Ultracarga a los jueces y sacerdotes de los tíos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!